No se transmitirá en directo, lo quiero. Hola, ¿nos ve alguien? No sabemos si estamos en directo o no. No sé. Creo que tenemos algún problema de conexión. Eso parece. Parece que estamos muy... Mira, ahí hay gente viendo. Bueno, pues hoy vamos a hacer el directo más feliz de toda la historia, de cosas monísimas, pues casi empezamos llorando. Estábamos aquí hablando de las películas de Miyazaki, de cuál nos ha dado más pena, ¿os lo podéis creer? No puede ser. Además tengo un montón de totoradas para enseñarles. A ver qué dicen ellos, a ver cuáles nos han dado más pena a ellos. Ay, qué horror. No, no, vamos a cambiar de tema. Sí, sí. Y vamos a acabar todos con unos lagrimones. Sí, sí, sí. Pues hoy vamos a enseñaros nuestra zona kawaii que tenemos en la web. Ahora está en la web, en regalar es fácil, ahí en esa categoría está. Súper fácil. Podéis ver todo eso. ¡Hola, Lorena! ¡Lorena! ¡Y Magui! ¡Hola! ¡Qué guay! Y Ernesto, hombre, no podía faltar. ¡Hombre, por favor! ¡Qué reunión, eh! ¡Qué guay! ¡Mira cuántos canarios! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ay, qué envidia! Todo el mundo soletito entre niños y yo aquí con el cuello vuelto. ¡Madre mía! ¡Ya! Que hace mucho frío, eh! Bueno, pues eso, vamos a enseñar cosas adorables con mucha purpurina y eso. Y con mucha felicidad. ¡Y con mucha felicidad! ¡Todo muy rosa! ¡Kawai quiere decir adorable! No es cuando dices, ¡qué guay! No, 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 es adorable en japonés. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te van a pegar! ¡Le vais a pegar! ¡No sé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios mío! Y eso. Ah, y hemos visto una petición especial, ¿verdad? De una chica que nos pedía que enseñáramos la mochilita de Sally. Bueno, es que nos están llegando unas cosas de Longfly. ¡Ah! Mira, pues esta es... ¡Qué felicidad! Es súper feliz. A ver, pruébatela. Y luego mira por dentro. Es que me encanta mirar las mochilas por dentro. Es mi afición. ¡Mira qué guay! A ver... Que la estoy usando la cámara de alante. Es como con motivos así de... De enredadera y tal. A ver, ponte la para que vea cómo queda puesta. Mira, ¿ves? Cuelga un poco baja. Para que te quede así como encima del culete. Y tiene esto. Esto que te gusta que tanto. Sí, es que puesto queda muy bonito esto. Sí, sí. Mola, 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 mola. Qué bonita. Me encanta. Y eso. Bueno, yo creo que ya de paso les tendremos que enseñar toda la pirámide. Porque es que de verdad. Han llegado cada cosa. Y además hay una cosa muy, muy, muy adorable. Muy adorable. Hay que enseñarla. Paso esto y vamos a enseñarles. Y seguro que habéis acertado que tiene que ver con gatos. Uy, sí. Y la por favor. Uy, pero es que el lacito y las orejas. Me choco. Eres la mochila más bonita que hemos tenido de Disney. Para mí, ¿eh? También es que yo soy una fanática de los gatos. Y mira que me gustaba la de la reina mala y que la tengo también. Vamos a enseñar la pirámide porque de verdad es que está... Bueno. Uy, qué bonita. Tenemos una de Disney, pues ahora me ha llegado una de Mickey. Uy, por favor. Es súper tierna. Sí. Esta también podría considerarse kawaii, ¿no? Sí. Son como súper adorables ellos. Qué bonita. Sí, son un modo kawaii total. Mira que redonditos son. Como fin. Todos los redonditos kawaii. Me encantan. Me encanta. Qué bonita. Y aquí, bueno, aquí está la de Sally también. Y esta está rebajadilla ahora, ¿eh? Hay que aprovechar. Uy. Mira cuánta purpurina, cuánta purpurina. Se ve, se ve, ¿eh? Uy. Esta es mi otra favorita de Disney. Pero es que o me voy al bien supremo o al mal absoluto. Tienes una mujer de extremos. Mira, esta también es bastante cookie, ¿no? Uy, por favor. Qué cosa más cookie. Mira. Mira qué cookie. Como bola. Bueno, vamos a empezar con el cesto que tengo un montón de cosas. Un montón de cosas. Les han gustado mucho las mochilitas. Qué majas. Bueno, ya. Os agradezco que la cesta de la cesta es de Pusin. Uy. Porque es que hemos llenado esa categoría. Es que... Con la camiseta y las zapatillas. Me encanta. Qué cosa más cookie de camiseta. No sé si vamos a dejar algo entre Irene y yo. Porque... Ya, es que... Estamos, vamos, media casa de Pusin. De verdad, ¿eh? Qué problema. Lo de que vengan tantas cosas cookies. Me parecen una maravillosa. Blanquitas, blanditas. Se pueden echar a la lavadora. Nisky dice, acabo de conectarme. Podéis volver a seguir la de Sally. Bueno. Qué mejor que la hemos dejado aquí. Uy. Qué bonita es. Y también nos ha llegado una de Jack a juego. Igual, pero de Jack. Qué bonita. La de Sally es que me encanta, es preciosa. Qué cosa más bonita. Qué guay. Nos preguntan también si tenemos monederitos de los aristogatos. Ah, no. Solo... Alice alargadito. ¿Quién va? Voy a enseñaros más cosas de Pusin. Mira, esto es novedad. Ultra novedad. Como que llegó ayer o antes de ayer. Ultra novedad. Ultra novedad. Bueno, empieza bien. Es que todavía no la he visto en persona. No me ha dado tiempo a sacarla de la caja. Con lo que me gusta a mí, sacar cosas. Dicen que sí, puedes enseñar la mochila de Jack. ¿La mochila de Jack? ¡Buf! Es que no está por aquí. No sé dónde la tengo. Nada, en la web la veréis estos días. Es que no está ni subida. Un poquito de paciencia. Uy, por favor. Uy, por favor, que tiene un corazón de brillos. Uy. Qué dorado, ¿no? Es como muy de señora que le gusta el té, pero un té cookie. Con cookies. Qué cookie en eso. Por favor, qué cosa más bonita. Me encanta mucho. Más que si te puse. Esto también es súper novedad. Soy mi mañez de nevera. Nos preguntan si tenemos cosas de Harry Potter. Sí, una categoría entera. En afekileria.com entras y pues igual es de lo que más tenemos. Pero kawaii igual. Sí, kawaii. He cogido esta para enseñaros. Y tengo por ahí una taza que ya aparecerá, que es que lo he echado todo ahí encima. Y tenemos unos pines que también son muy kawaiis. Sí, también. Muy cookies. Buenameño. Pues me he pegado con eso. Bueno, espero. Mientras pone lo de los... Tengo por aquí relojes también. Dicen que... Vero nos dice que no hagamos esto. Que las cosas de gato le enamoran. ¿Verdad? Y mira, estos son los pines que decía Ilele. ¡Ay! El de Luna me encanta. Además son... Tienen como... Esmalte transparente por encima. Son como gorditos. Ay mira, me lo he repetido. Con la bufanda. Qué gracioso. Es que el de Luna es... Este es mi favorito. Como mola, eh. Es muy cookie. Qué monadito. Y los pelos de Esmiel me encantan. Ya. Cómo la han peinado. Cómo la han peinado. Cómo la han peinado. Uy. Por favor. Pero mira. Mira esto. Esto es muy gato. Ya. Totalmente. Eso es muy gato. Con las patitas. Me lo imagino moviendo las patitas de atrás. Uy. Es que de verdad. Qué cosa más cookie. Qué más, qué más. Sí que más. Ay, ay, ay. Estos relojes. Uy, ay, ay. Por favor. Jogo. Qué majo Dani. Dice... Sois lo más. Me animáis mucho al peque. Que este año pasado tuvo un linfoma. Y gracias a vosotras ha superado... O sea, lo ha superado mucho mejor. Gracias y feliz año. Qué bien. Pues muchos besos yo también. Muchos besos. Muchos, muchos, muchos besos. Y mucho ánimo. Uy, qué bonitos. Oye, es que son de brillos las correas. Uy, por favor. Son como metalizado, ¿no? Sí, un efecto... Me encantan. Es que es tan majo. Qué monada. Qué monada, por favor, el Pussy. Es que es para morirse, ¿eh? De bonito que son. Qué lindo. A ver qué más me vas a enseñar. Vea, déjame enseñarme cosas de Pussy. ¿Sólo Pussy? Podríamos haber hecho en directo solo de Pussy. La verdad que sí. Es una excusa. Lo del kawaii es una excusa. Ay, por favor, pero qué patitas. Mira qué patitas. Uy. Y no se, tiene que romper. No os preocupéis. Es una hucha, pero no hay por qué romperla. No, yo jamás se te daría a Pussy. Por favor, qué preciosidad. Qué cosa más bonita. Y los relojitos, qué majos. A ver qué más, qué más, qué más. ¡Ah! Chapas de Pussy. Eso estoy viendo. Eso estoy viendo. Aquí, aquí, aquí. Buah, estas también son nuevas. Mira qué monada. Y que todos los pasteles. Me encanta la que sale detrás del cupcake. Bueno. Qué monadita. Esto es de las cosas que más me gustan. Ay, a mí también. Este juego de tuppers es... Son tuppers Matrioska. Nivel uno de hambre de gato. ¿Dónde está la comida? Nivel dos. ¿Qué tienes? Aquí ya se ha comido todo. Me encanta. Nivel tres. Dame más comida. Enfadada. Y aquí, que ya hay poquito, tristeza. Quiero más comida. Y es donde menos comida cabe. Tengo mucha hambre ya. Yo también. Es que es tan cuqui todo. Mira que son nada. Un diseño simple. Pero qué bonito, por favor. En su simpleza. En la... Como diría el del Gran Lebowski. Qué monadita. Bueno y luego tenemos este otro. Oye, este no lo hemos enseñado ya en algún directo. ¿Tengo como un de Yahoo? Tengo dudas. Sí. Cualquier es cosa es buena, ¿no? Para enseñar. Nos gusta enseñarlo tanto que cualquier directo es bueno, ¿eh? No importa que lo hayamos enseñado todos los anteriores. No pasa nada. Más pusil. Un vento, por favor. Me encanta. Más comida. Y la foto de gato. Qué bonito, por favor. Está para tener una cocina kawaii. Y es que de verdad es la envidia del trabajo ir a comer con eso, por favor. Qué maravilla. Bueno, me he enseñado una cosa de Totoro, por cierto. Ah, no, espera, espera. Se me ha olvidado enseñarles. Tengo aquí mi agenda. Bueno, y la de Irene, que es igual. Vamos a dejarlo sin... Vamos. Por favor. Que es una monada. Es que este tamaño, además... Y tiene aquí para que puedas personalizarlo. Puedes poner más fotos de Pusin o cualquier otra cosita. Esto es una funda, vaya. ¡Ay! ¡Ay, por favor! Y tiene para marcar los días, el día en el que estás... Cosas de gatos. Y luego va a paginar a día. ¡Ay, me encanta! Con bigote. Por favor. No me digas. Cada mes, una fotito de gatos. Y viene con pegatinas que me gustan mucho a mí estas. ¡Ay, por favor! ¡Ay, las pegatinas! ¡Ay, las pegatinas! ¡Purr! Y para marcar todo, examen, party, party mejor. ¡Qué bien! Es una cocada. Es muy tú, es muy tú. Me voy a guardar por ahí, porque si no vendré mi agenda con todo escrito. Y luego me pierdo cosas. ¿Qué más? No sé por dónde empezar. Igual empiezo por cosas de Miyazaki. Ah, pues sí. ¿Nos han llegado unas cositas? Bueno, este ya lo hemos tenido, pero es que no podían enseñarlo en este directo. ¡Mira qué monedito! ¡Ay, por favor! Es un joyerito pequeño. Te caben unos pendientes, pero bueno, ellos dicen que es un joyero. Te caben dos pendientes pequeñitos, además, eh. Pero es que es una moneda. Pero es muy cuqui. Parece hecho de las lámparas de Tiffany por la parte de abajo. Es precioso. Te preguntan también si vas a volver a traer el muñeco de Chucky. Sí, y eso siempre que está disponible lo traemos. Pero bueno. Nos acaba de llegar también este monederito. Tan cuqui. Y nos preguntan precios. ¡Buff! Precios. Echarle un ojo en afriquileria.com, porque además con las rebajas ya no me sé ninguno. Que ya han empezado, están ahí activos. ¿Puedes ver todo lo rebajado en la categoría de precios? ¿Qué se llama? ¿Sólo me puedo gastar? Pues dentro ya te llaman las rebajas. Así, tal cual. Ahí se queda esto pillado. A ver. ¡Hola! ¿Funciona? ¿Sí? Sí, ya. Es que como tengo que hacer lo de cambiar de cámara. No sé si podremos abrir esto. Es que tengo unas ganas de verlo en funcionamiento. A ver, Ana. A ver. ¡Ay, por favor! ¡Qué cositas! De verdad, ¿por qué es tan cuqui todo? Todo lo de Totoro es tan cuqui. ¡No! ¡Ay! Más, 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 más. ¡Me encanta! ¡Qué monada, por favor! ¡Me encanta! Dicen, ¿hacéis envidios a Canarias? ¡Claro que sí! Y cuando ponemos los envidamos nosotros también. Nosotros mismos. ¡Qué maravilla! Sí, sí. Además ahora tenéis tarifa plana. Creo que cuesta seis euros y medio el envío. Y sin sorpresas de luego que os piden en aduanas, está muy bien. ¡Qué bien! ¿Qué más, qué más, qué más? Totoradas. Mira, nos ha llegado también la típica figurita que se tiene que poner en equilibrio y se queda ahí... A ver, vamos a abrirla también. Vamos a cotillarla. Sí, sí, sí. No me aguanto ya las ganas. A ver... Oh, pero qué lujo, ¿no? A ver si soy capaz de ponerlo. A ver, ¿y si le hago así? Ah, se supone que tiene que moverse de uno a otro, ¿no? Como un péndulo. Ah, sí. No sé yo, ¿eh? Es que me da miedo tirarlo a tomar por saco. Ah, eso, eso. Que tú eres más delicada. A ver... Qué gracioso. Qué monadita, por favor. Qué majo. Lo voy a guardar. Te preguntan a mí si haces envíos o contrarreembolso. Pues sí, con la opción de envío de ASM os sale la opción de pagar contrarreembolso. Y, a ver... A ver... Ahí... No sé guardar cosas, solo se abrir. Qué monadita, por favor. Qué más, qué más. Pero que patitas ¿Has visto que pies? Ay por favor Que monada Que monada No puedo, no puedo Con estas cosas tan monas Ahí va, mira, más cosas de Pusin siguen saliendo de la cesta Ay por favor Para, para esta tortura Ah pero que más todavía Mira Uy ese es mi vaso Y tengo por ahí la cosa más bonita de Pusin Ay por favor Ahora, 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 ahora Que se me ha dio unidad Esto es una excusa solo para enseñar cosas de Pusin Sí, lo es Esta tajita la tengo yo también para las inclusiones Ay un momentito que se ha quedado pillado esto otra vez Hola Pues aquí me tomo yo unas sopas de miso en casa Que no veas, más bien Qué bien, qué bonita Es que es muy grande esta, cabe mucho Ay y aparte es de topitos 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 Y la caja, hasta la caja es bonita Ya, yo me la he guardado Es de más que bonita La tengo llena de almendrucos A ver Es que lo he sepultado Lo he sepultado de las cosas más bonitas de Pusin Aquí está Bueno yo me he quedado una ya Es que es muy bonita Es muy cuqui Ay, por favor Qué colores Que me parece que tienen unos colores tan bonitos Así es mi dormitorio De este color y de este Y el rosa lo pongo yo Corporativo Sí Corporativo pero pastel Qué bonito Qué monadita, por favor Además estos son de porcelana Me encantan las de unicornio Es que son Cookies Además no puede Mira Esto, esto, esto Esto, esto, esto Ya está Irene Bueno Es que combina mis dos aficionados La purpurina y los gatos Por favor Me parece de las cosas más bonitas Que han pasado por aquí De verdad Siempre decimos Eso son todos los clientes Todos somos lo peor Pero es que se superan Las cosas se superan Uy Es que lo de la melena al viento Uy Por favor Uy Qué monería Por favor Es tan cookie Uy Oscar dice Hasta Hasta trabajando No puedo dejar de ver Los vuestros directos Qué mucho Uy Qué cosa Por favor De verdad Es que lo de Pusheen Todo, eh La tuya me encanta Con las Con todas las fotitos De Pusheen Uy Por favor Bueno Y luego nos ha llegado Un set Que es que Viendo las fotos El otro día En la web He descubierto una cosa Que igual tú no sabes ir Ahí pues igual no Porque no lo he abierto Verdad A mí tampoco se me había ocurrido Abrirlo Y ahora creo que es necesario A ver, a ver Porque, o sea Así ya Bien Empezar bien la cosa Así, ¿no? Ay Vale La tacita Y los calcetines Que bueno Pues qué monada Pero Ay, sí, sí Es lo que dices Uy No me digas Uy, qué patitas Por favor Son como las de mi gata Me encanta Es que mi gata Tiene los pies rosas Uy Qué monadita La bolita La bolita Uy, por favor Stormi Ay, que me encanta Es que yo creo que mi gata Se parece más a Stormi Quizá Por eso es tan fluffy Parece así Tengo dos Una que se parece más a Pussy Y otra que se parece más a Stormi Vale Y ahora sí que ya No tengo más cosas de Pussy ¿Vale? La camiseta Ya, ya vale Ya paro Ya paro Es muy cookie todo Todo es demasiado cookie Pero vamos La teterita No me tengo La teterita Por favor Qué cosa más mona Más cookie Voy a echar agua Que no quepo No quepo Ay Ya ves Ya ves Qué mona Ay, es que son Esto lo tienen que enseñar También aprovecho el canal Dicen que puedo El echarpe de vehículo El echarpe de vehículo Que se está tapando Gudetama con echarpe Y la yema está en yema de huevo Da un poco de asquito Y todo, ¿verdad? Sí, está muy bien hecha Es como pica de pesadumbre Es que los dibujitos son muy graciosos Los de Gudetama Está siempre cansado Me gustaría mucho que lo doblara el broncano Este es muy canchado Cuando hace voces Es muy canchado Déjame Mira, mira A ver Esto también lo tenía que enseñar En este directo Es que Aunque sea tan de verano Y no pede nada Bueno, para los que estáis en Canarias Perfecto Verdad Qué bien El complemento perfecto Vamos Para las vacaciones Es que yo para Canarias No tengo que vacaciones No puedo por la idea Hay que ir a diaria Ya, lo que pasa es que es una vida más relajada de seguro Uy, qué bien Y más Feliz con el sol Con todo Qué bonito Ay, por favor Qué cosa más bonita Nos han llegado estos calcetines Uy, he perdido uno Que son nomás cookie Porque no nos habíamos dado cuenta Que tenía pelito aquí Uy Javi Figueroa está cantando la canción del bacon frito Ay, es que me la cantaba mucho Es mi mario Ay, mi mario Qué majo Bacon frito Bacon, bacon frito Eh, más cosas de Pusin Os he engañado a todos ¿Más? Más cosas de Pusin No puede ser Qué patitas Yo me río Ay, Stormy Me encanta Qué bueno Y por dentro es un cuadro normal Pero, pero, pero Pero, pero Pero está Pusin Te dicen desde Canaria Que últimamente hace fresquillo Sí Fresquillo quiere decir 15 grados Hoy será mucho más Y todos a 20 Joder Es que no me gusta nada el frío Y yo que con mi camiseta térmica Porque tengo mucho frío siempre Bueno, esto también me tenía que enseñar Que es una edición especial Que tienen muchas juguitas O sea, las tenemos por separado Con su kimonito Con yukata de verano Pero son diferentes, eh Si vives que aquí va de rosa Y aquí va de moradito Y esto es un poquito más grande No tengo nada O parece más grande No sé, igual, ¿no? ¿Por qué son las dos? Me va a decir Más cookies Ah, y esto también Os lo tengo que enseñar Porque es Son figuritas Pero que se quedan Apoyadas en el borde del vaso Para las fiestas de Pues no sé cuál era mi copa Pues te pones un bichito de estos Mejor que cualquier otro identificador ¿Verdad? Míralas Ay, qué mona es la sierra Qué monada, por favor Qué monada Day and night Qué guay Me encanta Day and night Ay, qué guay Viene la reina mala Y te viene también un soporte Para cuando no estás bebiendo Pues las dejas ahí De figurita Claro, qué práctico Más cookies de Sailor Moon Es que es un poco monísimo Ay, por favor Es llavero, ¿eh? Qué cuca Te dice Chacorta te dice De verdad Son tiernas Pero hay cosas Que no entiendo Soy mexicano Un saludo Pues nada Tú cuando eso nos preguntas No esperes preguntar, ¿eh? No te preocupes Mira, otra cosa De Sailor Moon Bueno, ya vais viendo en la caja El color es pastel Pues esto tenía que estar En este directo Ay, cookie charm Me encanta Cookie charm O sea, ya con eso Todo gatitos Son como las galletas danesas De estas de mantequilla Deliciosas Con fondant por encima Pero son De esto que te cuelgas en el móvil Charros En el móvil En cualquier bolso En cualquier cosita Ay, por favor Ay, qué monada Por favor Es que son Uy Uy Uy, lo de los gatitos Que monada Por favor Me encanta Que monadita Por favor Bueno Y luego este vestido Es que es una monada Es para niños Este, para niños Vaya Uy Uy Uy, qué monada Mira, tiene tan bonita Con estos pliegues Que tiene aquí Es que queda Te dice María Que le pilla un poco lejos Creo Pero tenemos web Claro, en lafrequiletia.com Llegamos a muchas partes Sí, muy grande Sí, más que ya nos gusta Y luego de Digimon Es que me parece todo tan cuco Te enseñaría toda la categoría También Esto es una serie de figuritas Normalmente Las de este tamaño Vienen en sorpresa O sea, esta de aquí Es de este tamaño Es que estos son Hasta la caja La caja es preciosa Sí Qué cosa más mona Por favor Pues aquí ya te vienes De ese tamaño Pero siempre Coromon, Selena ¿Cómo se llama? Esta es la hermana de Tai Y está ahí Pues con eso Cuando tiene a este bichillo Escondido en casa Uy Qué monada La caja es muy monada Si parece un polaroids Por favor Ay, es que está un cookie tan dulce todo De verdad La caja rosa Uy Qué monada Nos preguntan también Si tenemos cositas de Sao ¿De Sao? Ahora que estamos en plan cookie No sé si me queda algo No lo sé Echa el ojillo a la web Igual la máscara o así Bueno, al coromón no tenemos coromón ¿No se llama? Lo tenemos también en peluchón Soy muy cuco También se puede llevar del bolso Porque es tipo bolita Sí Es muy cookie Y una taza Que es que me parece tan adorable Y también te preguntan De Animal Crossing Si tenemos alguna cosilla No, no tenemos Estaría gracioso Bueno, esta Me da una ternura Qué bonita es Esta también me la quiero Y enséñalo de dentro Es que es verde Muy verde Me encanta Es muy bonita esa Ay, que me gusta mucho Es muy cookie Bueno, ¿y qué no es cookie De lo que estamos enseñando hoy? Más cosas de Pusheen No ¡Miaujical! Yo la tengo ¡Miaujical! Pero es que me encantan Los Pusheen místicos Oh, Dios mío Me encantan Por favor ¿Cuál es vuestro favorito? Oh, Dios mío Sé que es la sirena Pero Buf, yo estoy entre la sirena Y el unicornio Y el cancerbero ¿Qué me dices? Este lo acabo de ver Ahora por primera vez Y estoy flipando un poco Dios mío A ver Y tienes cuadernito Es todo muy musical A ver Y tiene pagatina Ah, sí Pues eso no lo he mirado Yo creo que no Trae como para guardar cositas Es un bolsillito Qué monada No la he usado aún La tengo sin abrir Solo para verla La melena bit Qué monada Por favor Es que está como bailando Me encanta Con el pelo ahí al viento Mira Qué cosa más bonita Bueno, esta ha sido mi última decisión Porque no Tenía alforo de ratón Y Parece una maravilla La caca de Agali Qué guay Qué monada Me encanta que sea una caca Es que es muy mona Y es muy rosa Es un clásico total Tiene formita Sí Qué monada Por favor Me gustan mucho Las que tienen formita Así Qué monada También tuvimos una de Pusin Que tenía formita Así como No la he visto Yo creo que ya Vendila Mire Ahora tenemos esto De tomar el té Que también no son así Redonditas Bueno, para el caldo También está muy bien Ay, qué monada Que tengo por aquí otra De Tokio Gold Mira Qué bonita Qué bonadita Me encanta Ay, tengo más He cogido un montón De maru Qué monada También nos preguntan Si tenemos cositas para bebé Para bebé Pues sí Tenemos un body de Totoro Y Babero con gorro Juego Más chulos De Goku Y de Qué más De Stitch Creo Uy De Stitch Me encanta Qué guay Qué graciosa Me gusta Me gusta mucho Y también tenemos Una carterita También muy adorable Qué monada Ay, ahora que has dicho Stitch Tenemos una mochila Que no he olvidado De meter aquí Tiene que salir En directo Ay No me digas Ay, qué bonita Es muy bonita Es muy cookie Ese me encanta De la cito rosa Si tú fueras una Stitch ¿Sería? Sí Sí Ay, me encanta Es que también es nueva Es que también es nueva Una monadita A ver qué me queda por aquí Hola Feliz Muñeco Y que estamos en directo Oh, saluda si quieres Ay, ay, ay Esto lo tenía que enseñar también Aunque sea un funkito Happy Happy Qué monada Con el pescado Qué manjo Y tiene alitas y todo Es muy cookie Muy cookie Y luego nos ha llegado aquí Una taza De Harry como si fuera De Harry Potter Como si fuera de manga Así un poco chibi Ay Por favor Míralo Ay, con esa mirada Tiene mirada sexy ¿Cómo puede ser? Ay, con esa mirada sexy Oye, el Harry me gusta más así que en la realidad Está muy bien No sé qué decirte Como yo tengo uno de verdad Ah, claro Es que el marido de Irene Ahora puedo decir tu marido de Irene Es que es igual que Harry Potter No, no, no le digas eso que no le gusta Sí que lo es Ah, que no hubiera sido tan igual Bueno, y ya solo me quedan dos bolitas para enseñaros A ver Nos pregunta si tenemos algo de Snorlax Qué guay No, qué pena Ojalá Me gusta mucho Uy Ay, por favor ¿Cuál elegir? Ya Nunca los había tenido así, juntitos los dos Gatitos Gatitos Uy Más de gatitos Qué de cosas de gatitos Y una libretita Aunque daba en la cestita Ah, y un Pokémon Me quedo con él Esto es muy mona, eh Mira qué bola Qué amas hijo de amigos Ay, por favor Qué monería Ay, por favor Por favor Qué cosa Ay, que no es una familia Yala, aquí está Esta mochilita de Groot Que también me parece que tiene una felicidad Ay Pero qué bajo Qué ojitos Qué carita Ay, por favor Hombre, sería más así Sí Y las ojitas Uy, por favor Es muy cookie también Es muy kawaii Es verdad Esa mochila es muy kawaii Y yo creo Que podría entrar en la categoría de kawai La tacita de chico ¿Cómo lo ves? Está ahí al límite, ¿no? Es que como está el mono Ella también Sí Sí Es tan cookie Ay, por favor Qué bonita es Tenemos muchas Los candy rocks También son un poco kawaii Los kawaii Esas así que han venido Y la magnífica está muy seria Bueno, está... Bueno, está... A mí me gusta... Lo de Basti De Willow Ay, no, de verdad Ay, qué maravilla Ay, esta es y se está partiendo angui Así que guay Esa llegó ayer es que es tan cookie que la tuve que poner ahí Está súper graciosa Bueno, y ha venido un bolso ¿Cuál? ¿Tienes aquí el bolso, mochila? Es que me encanta Está ahí, mira, mira Ay, pero qué monada, qué pompón Y qué alas, sobre todo las alas Ya, cuánto por poner Qué psicodelia, eh Es psicodelia total Y luego por delante Anda No me digas que no es chula Como mola, ¿no? Que te lo pones a las palas Se ven las alitas Y el pompón Es que es muy gracioso Ah, es que lo puedes llevar ¿De bolso o de mochila? Sí ¿Eso se puede quitar y poner, o qué? No, trae dentro Es para colgar Anda Joder, está genial Mola Mola un montón No me pude resistir a ponerlo en tienda Es tan bonito Y tan combinable Qué de bolsos bonitos Qué horror ¿Qué es esto? Y eso, todo eso Ay, no, eso El hijo Cuando salga le doy un abrazo Este Pikachu también entra en una categoría de kawaii Por favor, parece que está bailando Mira qué manita Y qué patitos Mira qué pies Ay, me gusta mucho Y además me hace mucha gracia Porque el otro día Digo, ay, qué hueco hay ahí Voy a sacar algo Y saqué el Pikachu Y claro, lo dejas aquí Y lo cierras Y ahora está diciendo Sácame de aquí Con la mano No, sácame Por favor, abre la puerta Tengo hambre Y ya está Ahora sí Ahora sí Todo eso os queríamos enseñar Vamos a despedirnos Vamos a despedirnos Dice ¿Enseñás la campanilla? Que no sé qué es Hola Bueno Pues nada Solo deciros Que Os podéis apuntar a la newsletter Que todavía no hemos enviado Esta de cositas kawaii Que va con algo ¿Qué será? Puede ser un envío gratis Que llevará ¿Qué parará? Sorpresa Algo Que nada Si queréis Está en la home De la friquillería Punto com Abajo del todo Podéis poner ahí Vuestro correo Y muchos besitos Pues nos vemos En los próximos directos Que ya los vamos a hacer Con normalidad Chao